Hola saltarines y bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Ahora que estamos en el mes del Black Friday y que la freidora de aire ya desde el año pasado es el producto estrella, os voy a enseñar las cuatro freidoras que tengo yo de CECOTEC, que cada una son distintas con distintas capacidades y os voy a enseñar los pros, los contras, la capacidad para cuántas personas son, es decir, os voy a explicar un poco de cada una de ellas porque la verdad es que las de CECOTEC me parecen las que más variedad tienen porque hay más aparte de las que yo tengo, lo podréis ver después en su web oficial que os voy a decir dónde os dejo los enlaces al final de este vídeo, os explico todo, eso me parecen de las que están mejor, hay muchísima variedad así que en su web vais a encontrar fijo un modelo que se adapte a vuestras necesidades, además voy a hacer patatas con cada una de ellas para que veáis cómo quedan, que la gente es para lo que más suele querer una freidora de aire y como os digo al final de este vídeo ya os voy a explicar todo del precio al que están ahora mismo en el Black Friday y es verdad que normalmente tienen otro precio, os voy a decir, el precio que suelen tener normalmente y al precio que están ahora y para facilitaros todo he hecho un índice de este vídeo que lo podéis ver en la cajita de información que se despliega debajo del título en el móvil y también por donde el título en el ordenador, ahí podéis desplegar la cajita de información y ahí os voy a dejar todos los enlaces y también os voy a dejar eso, un índice, aparte ahora YouTube ha implementado una nueva cosa que en la barrita del tiempo del vídeo podéis también ver las partes del vídeo que he dividido en ese índice, por si queréis ir directamente a cuando hablo de una en concreto o si queréis o si queréis ir directamente a donde os digo que están los los enlaces y todo eso, así que sin enrollarme más vamos a ver ya estas cuatro freidoras de aire de secotec, bueno estas son las cuatro freidoras de secotec que tengo yo, la más distinta es esta de la esquina que es la turbo seco free 4 de healthy y las otras son bastante parecidas en cuanto a funcionamiento aunque tienen diferencias y también tienen más modelos que yo no tengo pero que abajo en la cajita de información aparte de estos cuatro modelos de aquí os voy a dejar la web de las freidoras de aire en general de secotec para que veáis otros modelos que tienen que los otros se parecen mucho a estas tres solo que con diferentes capacidades y a lo mejor diferentes diseños pero lo que es en funcionamiento se parecen mucho la que más cambia es aquella de la esquina como os digo ahora os hablaré un poco más de ellas individualmente pero bueno así en general ya veis que tienen distintos tamaños las dos más grandes son estas dos de la esquina que son como para cuatro o cinco personas la turbo seco free 4 de healthy que es la redonda esa tiene capacidad para un kilo y medio de patatas y la seco free advance 5000 que es la grande cuadrada esa tiene un cestillo de 5,5 litros después está la seco free deluxe rapid sun que sería la blanca que también hay en negro que tiene una capacidad de 2,5 litros y es como para dos tres personas y luego la última que es la seco free compact que también hay en blanco y bueno y en otros colorines esa tiene capacidad de 1,5 litros y es como para una persona quizá para dos pero para dos que como un poco más bien para una sola persona bueno la primera que vamos a ver así de manera individual es la más pequeña que es la seco free con para rapid black que como os digo también hay en más colores esta es de las más simples también a la hora de ponerla en funcionamiento porque no es digital entonces para la gente que no sea muy tecnológica es muy fácil con la rueda de abajo ajustaríamos la temperatura y con la rueda de arriba el tiempo aquí en la parte de arriba vienen unos dibujitos para guiarnos un poco con el tiempo y temperaturas de según qué alimentos pero bueno eso a medida que lo vayáis usando también se va aprendiendo un poco más la temperatura va hasta 200 grados y el tiempo hasta 30 minutos por ejemplo si yo programo una temperatura de 120 grados de 120 grados y un tiempo de cinco minutos veréis que ya empieza a funcionar se enciende esta luz que bueno en cámara nos aprecia mucho que se ha encendido pero se enciende esa luz y estaría funcionando como todas las freidoras de aire va a meter ruido no esperéis que una freidora de aire sea silenciosa pero tampoco es un ruido exagerado el vapor que va a ir saliendo de la freidora sale por aquí arriba y también por una rejilla que tiene en la parte de atrás a ver si la puedo girar para que la veáis ahí se ve que tiene una rejilla y de ahí sale el vapor después las patas están son de silicona por lo que no va a marcar ni nada cuando la movamos y el cestillo como os digo es como para una persona porque es una capacidad de 1,5 litros como veis es chiquitito entra mi mano justa a ver es verdad que tengo la mano grande pero entra justa y para lavarlo se quitaría esta pestaña para arriba se calca y se separa el cestillo de la base esta sería la base y este el cestillo para poder lavarlo pero a la hora de funcionar tienen que ir juntos volveríamos a meterlo simplemente colocando y clic y meterlo hacia dentro el precio original de esta freidora de aire era de 49,90 pero hasta el 29 de octubre del 2021 la podéis encontrar a 39,90 a lo largo del año si estáis viendo en otra época este vídeo también suelen sacar ofertas aunque no suelen ser tan grandes como las del black friday pero siempre igualmente están muy bien de precio y vais a encontrar ofertas por tamaño el siguiente modelo que vamos a ver sería la ceco free deluxe rapid sun que es esta blanquita que como os digo también la hay en negro a mí me gusta blanca estéticamente pero es verdad que es bastante más sucia que el negro que por ejemplo el negro lo tiene mi abuela y es bastante más limpio esta tiene un recipiente de 2,5 litros de capacidad que como os digo es como para 34 personas y este cestillo es distinto a la anterior porque tiene una rejilla que es la que se saca el resto del cestillo va así y podríamos cocinar sin la rejilla o con la rejilla yo personalmente nunca la suelo quitar una vez limpia y eso ya pues o cargada se mete hacia dentro y se calca también tiene salida de vapor como veis esto está un poquito levantado pues por ahí por la parte de atrás sale el vapor y también por una rejilla igual que en el modelo anterior una rejilla que tiene por atrás ahí atrás la tiene esta tiene una potencia de 1400 vatios por lo que ya es más que la potencia que tenía la anterior que eran 900 vatios pero también es más grande por lo que los necesita y esta en este caso es digital para programarla se hace desde aquí desde la parte de arriba se encendería en este botón y luego la podemos configurar tanto el tiempo como la temperatura con este otro si le damos ahí parpadea la temperatura y podemos subirla que el máximo es 200 y el mínimo son 80 grados y en el botón del más las subimos y el siguiente botón es el de el tiempo que va desde un minuto hasta un máximo de 60 minutos si quisiéramos que empiece pues le daríamos el de encendido pero solamente dando que sería el play como veis también hace ruido como cualquier freidora de aire cuando se enciende eso es que el ventilador está funcionando y aquí sería la resistencia la resistencia cuando acaba cuando coge temperatura se apaga igual que pasa con los hornos y en ese momento pues estaría gastando menos no estaría gastando la misma potencia que si están los dos encendidos es verdad que los 1400 vatios sería al máximo así que ahora mismo 1400 no está gastando podemos pausarlo ahí por ejemplo para poder sacar el cestillo bueno que lo podemos sacar igual en funcionamiento mirad si le doy al play nuevamente vuelve a estar calentando y yo puedo ahora mismo sacar el cestillo y se para y lo vuelvo a meter y continúa por donde estaba después la podemos apagar dándole de seguido cuando la apagamos queda un poco el ventilador encendido y después se apaga porque queda enfriando y bueno y también tiene ocho modos preconfigurados de cocinado aunque bueno por ejemplo en el modo de patatas y al final siempre le tengo que poner algo más de tiempo si está bastante lleno el cestillo si no está muy lleno pues con eso de tiempo lo tiene sale vale y se se iría navegando en ellos en este botón por ejemplo si le damos el primero que se encienden son las patatas que serían 200 grados 18 minutos y al final lo acabo teniendo 25 minutos o así damos al siguiente y sería como el bacon 206 minutos el pollo 180 20 minutos eso sería como una gamba 185 minutos carne 180 10 minutos pasteles o cupcakes 160 25 minutos setas 160 15 minutos y pescado 185 minutos esto ya viene pero preconfigurado el precio de la seco free deluxe rapid o san da igual cualquiera de las dos normalmente es de 79 con 9 euros pero hasta el 29 de octubre del 2021 está rebajado por el black por el mes del black friday a 63 con 9 euros así que la rebaja es 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 grande es de 15 euros así que bueno 16 euros así que no está nada mal y ya sabéis que si estáis viendo este vídeo en otras fechas pues suelen sacar de vez en cuando ofertas así que puede que encontréis también una oferta y si no la verdad es que el precio que tiene normalmente tampoco está nada mal de esta freidora de aire si queréis ver un vídeo que está totalmente dedicado a ella os lo dejo también abajo en la cajita de información que lo subí hace unos meses la siguiente freidora de aire que vamos a ver es esta que es la seco free advance 5000 black en este caso porque es negra y ésta tiene una capacidad de 55 litros porque es perfecta por lo que es perfecta para 45 personas como veis el cestillo es cuadrado y es ya bastante grande en mi mano pues ocupa solo un trocito de cestillo y como el modelo anterior se le saca esta rejilla y podéis usarlo con la rejilla o sin la rejilla pero yo siempre se la dejo para meterlo después dentro pues es simplemente encajarlo y calcar esta también es digital y se enciende en ese botoncito de ahí y es muy fácil de programar aquí tenemos la temperatura que va desde que va desde 80 grados como anterior hasta 200 también como la anterior y en estas flechas de aquí ajustaríamos el tiempo que va desde un minuto hasta 60 exactamente igual que la anterior y dándole otra vez al de encender empezaría como las freidoras de aire anteriores también mete ruido porque eso van a hacerlo todas porque el aire suena y ésta saca el vapor también por aquí arriba y por una rejilla que tiene en la parte de atrás la podemos parar dándole ahí seguiría el aire pero dejaría de calentar y podemos reanudarlo volviéndole a dar cuando está encendida esta luz es que está calentando y cuando está encendido eso es que está el ventilador en funcionamiento cuando alcanza la temperatura se apagará se apagaría la resistencia pero el ventilador sigue y cuando pierda la temperatura se volvería a encender por lo que no todo el rato está gastando todos los vatios y podemos sacar el cestillo para mirar cómo va nuestra comida se pararía lo metemos y continúa también si le damos de seguido la apagamos y se queda en 000 con el ventilador encendido hasta que enfría de más o menos del todo y la potencia de esta freidora de aire es de 1700 vatios que va muy bien después tiene ocho modos pre configurados también como tenía el anterior en el mismo botón que el anterior o sea en el que tiene el mismo dibujito sería este es vamos navegando por ellos que son los de ahí arriba por ejemplo patatas bacon pollo angostinos carne pastel verduras y pescado para empezar le daríamos al al botoncito que os dije antes que era para empezar que es el de apagar y encender aunque los modos pre configurados nosotros podemos también modificarlos se diría ahí en función en el modo de pescado pero a lo mejor yo sé que me gusta más con nueve minutos pues lo puedo modificar a mi gusto bueno y está aparte del recetario y del libro instrucciones que sólo traen todas trae estos moldes de silicona para magdalenas o cupcakes vienen seis y la verdad es que es un detalle que está muy guay de esta abridora de aire hice una comparativa con otra que está considerada de las mejores del mercado que es la prostenic t21 hice una comparativa y os la voy a dejar también abajo en la cajita de información para que la podáis ver bueno y vamos con la última que es la que a mí más me gusta que es la turbo seco free 4d healthy esta es la que es más distinta a todas las anteriores como veis es redonda se abre y tiene una pala para poder ir dándole vueltas a los alimentos que vamos haciendo la pala se puede desmontar para lavarla y en la cubeta también se podría hacer cocinar sin la pala lo que pasa es que tenemos ese saliente ahí en medio que es el que engancha la pala a la hora de cocinar esta abridora de aire se tendría que usar así sin el mango el mango sería para después sacarla porque esto va a quemar mucho pero si le dejamos el más opuesto durante el cocinado pues también nos va a quemar el mango a la hora de cogerlo entonces el mango se pone y se quita dándole a esta pestaña de aquí así por debajo para sacarlo esta es con la que más accesorios viene viene este salma este salvamanteles para que cuando saquemos la cubeta pues podamos apoyarla sobre él la sacamos y podemos poner el salvamanteles en la mesa y apoyar la cubeta y no quemar también viene esta rejilla para poder cocinar a dos alturas que sería sin la pala quitamos la pala y podríamos poner aquí la rejilla y cocinar a dos alturas en este caso claro vamos a cocinar algo que tendremos que ir dando nosotros la vuelta en caso de necesitarlo o también algo que no queramos que reciba directamente el calor desde abajo porque esta freidora de aire lo que tiene es que calienta desde arriba y desde abajo que eso es algo que a mí personalmente me encanta por eso por esa razón me gusta muchísimo más que otras freidoras de aire la cubeta de esta freidora de aire es de tres litros pero en realidad entran un kilo y medio de patatas por lo que es como para cuatro o cinco personas lo que pasa es que la cubeta está mucho más aprovechada que las que son de 5 con 5 litros tipo cestillo por eso al final la capacidad pues es más o menos para las mismas personas tiene mil 350 vatios es algo menos que la anterior pero cocina igual de bien por lo que os digo de que calienta por arriba y por abajo y no sólo por arriba como las otras freidoras de aire tiene viene con recetario también bueno eso vienen todas recetario manual viene con ocho modos pre configurados que se van moviendo con las flechas y nos van poniendo bueno le damos aquí y se van moviendo con las flechas y nos van poniendo la temperatura y el tiempo al que están pre configurados pero bueno la temperatura se puede ajustar de 100 a 240 grados y el tiempo de 5 a 90 minutos o sea que es más que las anteriores la temperatura también es más bueno y los modos que tienen son el de saltear tostar patatas fritas horno manual sartén arroz y yogur y con esta freidora de aire podríamos cocinar sin la tapa porque hay alguno de los menús como puede ser el de sartén que sólo calienta por abajo de esta freidora de aire tengo hecha ya una review completa explicando mucho más detalladamente los modos cómo se configuran y todo eso y os lo voy a dejar también abajo en la cajita de información para que los que estéis interesados pues la veáis al complet al completo además en el modo de yogur lo haría a 60 grados y se puede configurar desde los desde bueno desde los cero minutos evidentemente hasta los hasta las 16 horas y media o sea que podríamos hacer nos sirve también como yogurtera podríamos hacer yogures dentro como todas las freidoras de aire mete ruido ahora mismo está funcionando porque no sé qué es lo que porque antes le di a empezar sin darme cuenta pero bueno por ejemplo vamos a programar el menú patatas la bajamos le damos al de empezar que sería el de aquí abajo y ya veis que mete ruido pero es de las más silenciosas que tienen ahí empezaría a girar bueno ahora mismo es que no tengo puesta la pala tengo puesta la rejilla voy a pararla para poner la pala y para que veáis cómo se mueve y con la pala como veis ahí se está ahí lo podéis ver se está moviendo lentamente y nos movería las patatas y no haría falta que nosotros pues le fuéramos dando vueltas porque en todas las demás hay que darle vueltas a las patatas yo aquí si es mucha cantidad así que a veces le doy yo un poco de vueltas con ayuda de una espátula porque cuando hay mucha cantidad es verdad que es más complicado que las de abajo pasen para arriba pero si no hay mucha cantidad se hacen completamente solas ya os digo que como veis bueno ahora lo acabo de apagar y todavía está un poco encendido el ventilador pero es de las que menos ruido meten o sea que está muy muy bien a mí sinceramente es la que más me gusta luego otra cosa que tiene esta freidora de aire es que se le pueden comprar dos accesorios extra que son una cubeta completamente plana sin lo del medio de esa para la pala esta sería para cocinarse en la pala por ejemplo podemos hacer incluso tortilla de patata son unas recetas que tengo pendientes de hacer en el canal y que espero no tardar en hacer y también podemos hacer pizza porque bueno pizza se podía hacer en ella aunque fuera con la con lo de la pala porque la podíamos hacer con un agujero en el medio tipo rosca pero aquí podríamos hacer completamente la pizza con forma pues normal de pizza y también tenemos otro que este ya sería para poner con la cubeta que viene con ella que sería esta rejilla que tiene ruedinas porque gira se quitaría la pala se pondría en el sitio de la pala y por ejemplo voy a poner en el modo patatas porque en el modo patatas gira y ahí veis que está girando lo del medio por ejemplo esto es ideal para hacer alitas croquetas nuggets cosas así que va girando y entonces va calentando súper uniformemente bueno ahora vamos a ver cómo cocinan para hacer las patatas como a mí más me gusta que quedan en fridora de aires cortadas en cuadrados así que en un bol les pongo sal al gusto y un poco de aceite en spray aceite que llegue a cubrir o sea que llegue a estar en todas las patatas pero que no sea demasiado que no sobre aceite ahora vamos a empezar con la primera con la pequeñita cola ceco free compact rapid plug vamos a poner unas pocas de patatas no muchas porque como voy a hacer en dos freidoras el mismo día si no serían demasiadas patatas para nosotros pero bueno unas pocas de patatas y ya la paso a programar la voy a programar como las otras freidoras como esta no trae bueno trae arriba indicaciones y trae eso que más o menos como las otras freidoras a 200 grados unos 18 minutos hay que sacarla varias veces y darles vueltas a las patatas para que se hagan de manera uniforme que mucha gente no lo hace y ahí viene el que no queden del todo bien y pasado ese tiempo así es como han quedado a mí las cuadradas es las que más me parece como quedan a la realidad porque quedan crujientes por fuera pero blanditas por dentro ahora voy a coger una para que la veáis cuando la muerdes que por dentro está blandita aunque por fuera ya os digo que está muy crujiente si os gustaría más más doradas entonces hay que ponerlas un poquito más de tiempo yo a veces las pongo un poco más porque así me parecen un poco blanquitas pero igualmente están deliciosas ahora vais a ver que en la seco free deluxe rapid sun la que es para 23 personas también quedan súper bien las ponemos en el cestillo y las programamos en este caso el modo de patatas ya está pre configurado a 200 y 18 grados pero como os digo yo normalmente aunque en esta ocasión no sí que la suelo dejar un poco más de tiempo como en la anterior cuando pasen unos minutos unos 10 minutos más o menos las vamos a ir ya dando la vuelta y a partir de ese tiempo yo le doy la vuelta como una vez más y después pasado el tiempo así es como han quedado como tiene más vatios que la anterior sí que han quedado un pelín más doraditas que en la anterior y aún así las pongo un poquito más pero están todas deliciosas tanto las de la anterior como esta y con unos minutitos más todavía mejor ahora vamos a hacer el mismo proceso en la seco free advance 5000 voy a poner unas cuantas patatas entran más pero es verdad que cuantas más pongáis más tiempo va a echar no será el modo pre configurado y en este caso le doy al modo patatas y que empiece también 200 grados 18 minutos para esta cantidad de patatas bien si vais a poner más patatas yo le pondría más bien media hora cuando haya pasado un poco de tiempo les empezamos ya a sacar de vez en cuando y a menearlas para que las de abajo se vayan para arriba y se doren todas por igual y pasados esos 18 minutos así es como han quedado están bastante bien bastante hechitas aunque como en las anteriores os digo a mí me gustan con un poquito más de minutos pero están súper bien y muy ricas de verdad creedme que cortadas así en cuadraditos es como mejor quedan estas también están crujientes por fuera y blanditas por dentro pero os aconsejo igual que pasa con las patatas fritas normales que las comáis nada más hacerlas porque si no empiezan a ablandar bastante pronto pero eso también pasa con las que hacemos en aceite y con la turbo seco free 4 de healthy iba a hacer también patatas pero realmente las tenéis en el vídeo que hice sobre ella así que quise haceros un rebozado que son unos libritos de lomo para que veáis cómo quedan aquí los rebozados porque es en la freidora de aire en la que más más parecidos a los rebozados de verdad quedan las otras no me gustan mucho los rebozados pero en esta en esta quedan espectaculares entonces lo que hice fue configurar el modo en este caso lo puse 15 minutos a 210 grados y el modo que puse me parece que había sido el de saltear y lo puse en ese modo porque cocina por arriba y por abajo eché un poco de spray o sea de aceite de spray en la parte de abajo y una vez colocados los libritos de lomo también les eché aceite en spray por arriba y ya cerré la tapa cuando había pasado aproximadamente la mitad del tiempo o un poquito fue un poquito más de la mitad como unos 10 minutos les di la vuelta a los libritos de lomo porque en la parte de abajo como está en más contacto se doran mejor así que le di la vuelta para que la parte que estaba hacia arriba se terminase de dorar en contacto con la parte de abajo de la freidora de aire y ya una vez pasado el tiempo lo saqué aunque es verdad que yo los tiempos los suelo ir viendo según voy cocinando no es algo que haga siempre el mismo tiempo porque según qué cosas hay veces que se cocinan más rápido y así es una vez pasado el tiempo como quedaban ahora voy a sacar un plato que se va a ver mejor que no hay tanto juego de luces para que veáis lo bastante uniforme que está el rebozado y que se parece mucho a si lo hubiéramos frito y así es como queda está buenísimo como veis el rebozado parece que lo hemos frito en una sartén con un montón de aceite y por dentro también queda bastante hecho o sea queda jugosito no queda para nada seco y está para rebozados es sin duda la mejor qué os ha parecido este vídeo de la comparativa de mis cuatro freidoras de aire de secotec ya visteis que son todas distintas todas son muy buenas y se adaptan a las necesidades dependiendo de cuál sea la vuestra además también tienen una variedad de precios que es asequible para todos los bolsillos porque está la turbo seco free 4d que sería la más cara también para mí es la mejor pero bueno si os queréis gastar algo menos pues tenéis los otros modelos aparte de estos cuatro modelos que yo os he enseñado todavía tienen más modelos funcionan todos bastante parecidos exceptuando la turbo seco free 4d así que podéis verlos en su web oficial que os he dejado mis enlaces de afiliado abajo en la cajita de información que como os digo si no sabéis dónde se despliega esa cajita de información pues se despega se despliega al lado del título tanto en el móvil como en el vídeo al lado por debajo bueno por ahí está y de primeras está como cerradita y le tenéis que clicar y se despliega en una flechita al menos en el móvil tiene una flechita así negra pues le dais ahí y se despliega debajo del título a la derecha tenéis la flechita para desplegarla pues ahí os he dejado los enlaces de estas freidoras en concreto y también el enlace a la página de freidoras de aire general de cecotec donde veréis también los otros modelos aprovechad porque en el black friday es cuando más las rebajan es verdad que lanzan ofertas a lo largo del año pero no se sabe cuándo van a ser ahora éstas duran hasta el 29 de noviembre así que todavía tenéis días para pensároslo para coger la que más se adapta a vosotros y durante el año también es verdad que lanzan ofertas pero como el black friday nunca así que aprovechad que seguramente haya alguna que os va a gustar fijo porque son bastante bastante buenas y si se ha gustado y os ha servido este vídeo no olvides dar me gusta suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y activa la campanita si quieres que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo también recordarte que puedes seguirme mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información sobre todo en instagram que saltando barra baja la dieta porque por ahí serás el primero a enterarte de cuando he subido una nueva receta y también por ahí vas a ver recetas que no tengo en youtube y también recordarte que tengo un instagram con recetas un poco más saludables que se llama hoy no me salto la dieta y que tienes esta comparativa y mis recetas en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos en el próximo vídeo con una nueva vídeo receta y 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